Un saludo a todos, un día más les damos la bienvenida a la Catedral de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pabón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano Forte, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Bueno, don Dalmacio, un placer volverle a tener aquí. Igualmente. Le he echado de menos. Sí, yo le he echado también mucho de menos. Me han dejado aquí aburrido. Bueno, por suerte hemos podido retomar los programas. Siempre es un placer para mí hacerlos y por motivos laborales, pero sobre todo ahora familiares, no pude. A lo siguiente todo ha ido bien y aquí estamos otra vez en la brecha. Y empezamos un 2022 con mucha esperanza de que vaya todo mejor. Y esto también se lo deseamos a nuestros oyentes. Pues sí, estoy de acuerdo que tengan un buen año 2022 estos pactos. que las perspectivas no son buenas. A ver si los amo. Bueno, pues tenemos tantas cosas de las que hablar que, bueno, como tratamos de mirar siempre hacia donde no está tanto el foco en nuestros programas y hacer un análisis un poquito más reflexivo siempre, como ya saben nuestros seguidores, quería darle pie a que hiciera su disertación de este programa con una noticia que salió hace unos pocos días sobre el presidente Macron. La estoy extrayendo de la página de Radio Televisión Española, pero también salió en Le Monde, en Le Parisien. Creo que fue una entrevista en Le Parisien, en concreto, al presidente Emmanuel Macron, presidente francés, presidente de la República Francesa. Dice que Emmanuel Macron ha desatado la polémica en el país al asegurar que está dispuesto a fastidiar, entre comillas, a quienes no se vacunan contra el COVID-19. En plena tensión por esas palabras, la Asamblea Nacional volvió a suspender la pasada noche el debate sobre el proyecto de ley que contempla la introducción de un pasaporte de vacunación. La negociación resultó imposible después de que el presidente se pronunciara así en una entrevista a Diario Le Parisien, que da una pequeña minoría refractaria. ¿Cómo se reduce? O se reduce, perdón por decirlo así, fastidiando todavía más. Yo no estoy para cabrar a los franceses. He hecho pestes todo el día contra la Administración cuando los bloquean. Pues bien, a los no vacunados tengo muchas ganas de fastidiarlos. Y lo vamos a seguir haciendo hasta el final, dijo. Los adversarios de Macron en la Asamblea consideraban indignos de un presidente estos comentarios. En una sesión marcada por el intercambio de gritos y abucheos. La Asamblea Nacional suspendió el voto. Porque según ellos no se daban, según el presidente de la sesión, no se daban las condiciones para un trabajo sereno. Bueno, también explica que hay unos 5 millones de adultos no vacunados en Francia. Y el presidente del grupo de la AN, la Asamblea Nacional, Christophe Castaner, defendió a Macron y aseguró que el francés es necesitar en esta claridad. Utiliza una palabra que muchos franceses piensan, dijo. Creo que dijo en francés, le merdé. Le merdé. No, ahora sí, utilizo. La merdé. Sí, eso. La merdé. En español traducido literalmente es mierda. Mierda, ¿no? Sí. Traducido literalmente. Pero es decir otro sentido, es corriente. Sí, pero es un lenguaje no muy... No, 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 no es educado ni mucho menos. Muy apropiado, ¿no? No, no, no. Incluso barrio bajero, ¿no? No, es... En barrio bajero, bueno, se dice a veces, pero una conversación, pero privada. Claro. Como se puede decir. En conversaciones privadas a veces le dicen cosas que no se dice, que no se pueden decir en público. Sí. Sobre todo cuando es gente que a la que lo conoces personalmente. Personalmente sí, pues se le puede decir eso a un niño, se le puede decir a un amigo, se le puede... En una discusión entre amigos o algo así, pero no, no se puede hacer. Yo creo que es que pueden ser dos cosas. O que ve que pierde las elecciones y está nervioso. Eso es lo que pasa. Sí, o está nervioso, pero también sobre un trasfondo que es que es otro psicópata narcisista, igual que el nuestro, que el Pedro Sánchez, que no tolera que le lleven la contraria y que se empeña en vacunar por si se ha metido en la cabeza. También hay otra cosa detrás, los posibles negocios que puede haber detrás de tanta vacunación, tanta mascarilla, tanta cosa, y que a lo mejor, pues, yo no digo que esté metido él, pero pueden estar metidos otros correlacionarios. Hay acusaciones ya por Europa, que hay gente, políticos, metidos, que se están tirando los bolsillos con el dinero de comisiones o participación o lo que sea, de tanta mascarilla y tanta vacuna. Yo no entiendo de eso, a lo mejor son necesarias, ahora no entro en eso, pero sí que me parece un abuso. Y sobre todo la actitud de todos los políticos, empezando por los nuestros, también con este tema, con muchos de los nuestros. Como los nuestros somos un conjunto de estados, de estaditos, pues hay que hablar de los nuestros, no de nuestro gobierno. Sí, también hay un editorial del Lemón en el que tratan un poco de justificar estas palabras y diciendo que es bueno, que es que así lo entiende la gente, que es un poco... Lo que me parece interesante de esta editorial es que viene a decir un poco que en las democracias, cuando está en riesgo la vida de los otros, ahí es donde acaba la libertad. Y yo eso lo veo un poco... En primer lugar, ¿por qué en las democracias? ¿Cualquier régimen? Claro, pero no sé, como que da la sensación que las democracias son las que garantizan la libertad, pero que esta libertad tiene esos límites del riesgo, cuando están en riesgo los demás. Lo que ocurre es que, por lo que estamos viendo y lo que se está diciendo, estos medicamentos que se están inoculando en toda la población, de forma generalizada e indiscriminada en cualquier edad, no cortan la transmisión. Entonces, yo creo que la ventaja de las vacunas sería que a cada uno le está provocando una mejoría en su sistema de defensas, pero no estás haciendo nada por los demás, no estás poniéndole un paraguas a otro porque se esté mojando. En ese aspecto, no le veo yo en riesgo a nadie si está vacunado por parte del no vacunado y el que se vacune que lo haga porque cree que eso le va a mejorar. O sea, lo que se está vacunado por parte del no vacunarse y el que está vacunado por parte del no vacunado por parte del enlace. Lo único que veo es que es muy complicado de entender es esto, que alguien tenga que acreditar una inoculación de estos medicamentos y en algunos casos solo de unos muy concretos, no valen otros. Por ejemplo, la acusa esta no sirve, o la que ha sacado los turcos, que te da un poco de pensar que esto, más que una cuestión de salud, es una cuestión de otro tipo. De negocio. Negocio, de geopolítica, de… En Francia se ha acusado desde el principio casi a… me parece que es un complejo que hay, Bifarma o algo por el estilo, que son los laboratorios que fabrican las medicinas. Porque hay unas medicinas que dicen que están, y efectivamente parece que son objetivas, que son corrientes además, que no son… que existían ya. Y en el fondo parece ser… este es el misterio, que es una gripe común, pero bueno, que tiene quizá esta variante del COVID, que la han bautizado COVID-19, no sé por qué, será que… Pero parece, por lo que yo veo, porque además hay un hecho que es inconmovible. Y es que en todos los países que han hecho estadísticas, en España mismo, en el Instituto de Estadística de Madrid y activos, sobre lo que corresponde, no ha habido más muertos, ni en el 20, ni en el 21, que en las mismas épocas en otros años. Puede variar un poquito, pero incluso… yo he visto una estadística, supongo que no estará falsificada, lo he visto por internet, en varios sitios, supongo que no estará falsificada. Y que incluso en el año 2020 ha habido unos pocos, menos muertos en el 19. En realidad esto. Y además con el agravante de que no se han hecho autopsias y no se sabe si el que ha muerto es por el COVID o es porque tenía otra cosa que ha hecho que muriese. Porque la gripe, todos los años mata una serie de gente. Gente que tiene otra cosa, generalmente no por la gripe misma. También puede haberse muerto por la gripe, a lo mejor. Eso en Nuestra América, en Alemania, en Italia, en Francia, creo que en Inglaterra también, y en España, las estadísticas que se han visto dan más o menos el mismo número de muertos. Que a lo mejor ella ha contribuido también, algo en lo de las mascarillas, con la transmisión, puede admitirse, pero en fin, el número de muertos es el mismo. Puede ser, pero no lo sé. Y eso sin discriminar quiénes se han muerto por causa, aunque sea concomitante de la gripe, o solo por la gripe, por el COVID. No lo sé. Yo no sé, este es un tiglao que no lo entiendo, pero me parece todo muy sospechoso. A mí lo que me cuesta un poco entender es esto que se alude constantemente, que es al bien común, al supuesto bien común, que es como que se nos ha venido encima un problema muy grande, sobrevenido, y nos han ofrecido una solución que al principio, y hay múltiples recortes de periódicos e informaciones que decían que al principio iba a acabar con todo esto, que nos iba a devolver la normalidad, era como la paracel, y luego han ido modulando el discurso, amoldándolo a la realidad que estamos viendo, que es decir, gente vacunada o gente que se ha inoculado estos medicamentos, de estas farmacéuticas que están aprobadas, está dando positivos en los test de... del virus, o están sufriendo la enfermedad, a lo mejor más leve, a lo mejor no. Hay gente también en UCI. Es decir, no está siendo el final de este problema sobrevenido que hemos tenido a nivel global. No sé si decir global, porque más bien en Occidente. En los países occidentales es donde más incidencia está habiendo con este virus. Entonces, no sé por qué el tema del bien común, del supuesto bien común, se va cayendo. Yo creo que cada uno, sobre todo en lo que concierne a su cuerpo, tiene que poder decidir. Y una cosa curiosa que también está ocurriendo, es que tampoco están obligando, nadie está obligando. Es todo como coacción o hacerte la vida imposible a los que no han decidido, porque se puede decidir todavía no inocularse, pues lo que dice de Macron en Merdez. Vamos a forzarles, a hacerles la vida imposible, o a premiar a los que sí que se han vacunado. Pero no lo obligan. Aunque haya informaciones de que en Austria iban a obligar y ya luego se han echado atrás, o que ahora en Italia a partir de los 50 años van a obligar, pero ya veremos, eso ocurre. O que en Australia dicen que obligan, pero también hay exenciones, que estamos viendo ahora con este famoso caso de Novak Djokovic. No entiendo ese afán por que todo el mundo pase por ahí y sobre todo tenga esa acreditación que se le llama el pasaporte QR, que me parece bastante aberrante, me recuerda a otras épocas ya pasadas, del totalitarismo nazi, por ejemplo, o de estadista, o más reciente lo que tienen en China desde hace años, desde hace unos años, que es como una especie de pasaporte de buen ciudadano. Si eres un buen ciudadano, obediente, pues... Sí, no lo sabía yo. Sí, sí, tienes un pasaporte por puntos. O sea, un sistema QR que vas con el móvil y puedes, según tu situación sanitaria, puedes entrar o no en ciertos barrios, salir o no de tu barrio, salir o no de tu casa, ir a ciertos, entrar en ciertos lugares o no. Tienes ya la tecnología, ya todo el mundo, digamos, que ya trabaja así, opera así con el móvil y también para hacer compras o lo que sea. Pero sí, ese nivel de control ya existe en China y muchas veces se le pone como ejemplo para atajar la pandemia. De hecho, ellos oficialmente tienen 4.000 casos desde que empezó todo. O 4.000 casos o 4.000 defunciones. Evidentemente, o nos están mintiendo con las estadísticas o algo raro pasa y no... No, no es normal, no es. Pero bueno, es un tema que no me gustaría tampoco entrar en los detalles a nivel biológico, a nivel científico, pero sí a nivel filosófico, a nivel político, a nivel jurídico. Sí que me gustaría entrar en si esto es lógico, en esas premisas del bien común o si a nivel jurídico es legal forzar a alguien para poder trabajar o para poder hacer ciertas cosas o entrar en algunos sitios, es forzar a alguien a ponerse algo que no quiere. Si eso podría ser constitutivo de una violación, no lo sé. Pero desde ese punto de vista sí que me gustaría entrar un poco a analizar estas proposiciones que nos están vendiendo un poco, ¿no? Lo único que tiene defensa es, no el bien común, sino el daño que se puede hacer a los demás. Pero es que si vamos a eso, pues todo el mundo tendría que estar en su casa, porque casi todo el mundo tiene un cáncer o tiene... Algo se da más o menos contagioso, pero tiene muchas cosas, muchas enfermedades, todo el mundo. A mí me parece excesivo. En primer lugar, yo creo que quienes deberían ordenar la vacuna o no, deberían haber sido los médicos de cabecera, que conocen a los enfermos. Claro, es que no hay un consentimiento informado ni lo receta. Nada, es simplemente porque un político se pone ahí, aconsejado a lo mejor por algún médico amigo suyo, o no amigo suyo, pero equivocado. Yo creo que hay un abuso de poder, eso es clarísimo. En unos sitios de una manera, en otros de otra, hay un abuso de poder. Eso es evidente, y que todos los gobiernos deberían ser destituidos por un abuso de poder. Que la enfermedad sea de verdad o no, eso ya es otra cosa. Claro, ya ves, no entramos en esto. En eso no se puede entrar, porque no se ponen de acuerdo tampoco. Vamos, parece que los médicos están bastante de acuerdo en general. Bueno, lo que también me ha llamado la atención desde el principio es la falta de debate sosegado de posiciones que no estuvieron encontradas, ¿no? No, no, es que Europa, en el caso de Europa, es la Unión Soviética. Es un proceso, está en manos de los partidos, todo. Es el estado de partidos. Es una variación de la Unión Soviética al partido único. Aunque el origen sea, como lo explicaba muy bien Antonio, sea el nacionalsocialismo, que aparece en la humanidad con el estado de partidos. Pero eso ya venía también de atrás, venía desde la Primera Guerra Mundial. Es decir, la idea esta de manipular a la gente, de proteger a las personas de sí mismas, que eso no lo puede hacer el estado, no lo puede hacer ningún estado. Sin embargo, eso es la norma que rige. Hay que proteger a las personas de sí mismas. Bueno, ¿por qué? Hombre, un padre puede proteger a su hijo. No creo que cualquiera proteja a un niño. Pero, salvo en su caso, porque tiene que proteger a las personas de sí mismas. Otra cosa es el daño que pueden hacer a otros si esta enfermedad está contagiosa en una peste, como las que se han conocido. Es otra cosa. Pero eso tampoco está demostrado. Ahora mismo, ha aparecido el COVID. En Sudáfrica ya lo dan por liquidado. Además, todo el mundo dice que no dice que viene. El COVID no, pero no lo que te preocupes. Sí, y allí tienen un porcentaje de gente inoculada con estos medicamentos de un 21 o un 20. Sí, no sé, pero que ya ha pasado. Y aquí también parece que es mucho más suave. Los reconoce todo el mundo. Parece que los reconoce todo el mundo. Y siguen manteniendo las mascarillas, siguen manteniendo todo eso. Yo conozco gente ya que cree que lo ha tenido. No, alguno lo ha tenido porque se ha hecho un reconocimiento de esos que hacen y efectivamente lo tenía. Pero ha quedado todo en un catarro, que lo ha durado dos o tres días y le ha pasado. ¿Y por qué se mantiene todo esto? Yo creo que los políticos le han tomado el gusto al orden y mando. En la lógica del poder. Es que con estas medidas de excepcionalidad se están convirtiendo en normales. Sí, se están haciendo ensayos, además. Y son normas o reglas, pero no son leyes. No. Y la definición del totalitarismo son normas o reglas que cambian constantemente de forma arbitraria. Que un día te dicen una cosa y luego la contraria. Eso me parece un indicio de que por ahí van los tiros de, como usted dice, el abuso del poder, del ejecutivo, del poder político. Está acaparándolo todo. Y acaparándolo todo en Occidente, en Unión Europea, como usted dice, incluso ya a nivel de pensamiento, de espiritual, de religión, de una nueva religión. Con lo cual estamos viendo más indicios de totalitarismo. Que es que el totalitarismo en la Unión Soviética o el nazismo acabó con la religión también. O la tenían prohibido. No es una religión. El socialismo es una religión. Es una inversión del cristianismo. En la versión soviética del cristianismo ortodoxo. En la versión occidental del protestantismo, del catolicismo. Son religiones que se imponen. Las ideologías son religiones. Y yo creo que aquí está mandando mucho la ideología socialista, concretamente. Que es la que manda bien todo el mundo. Todo el mundo tiende a ser socialista. Porque se ha idealizado el Estado. El Estado lo resuelve todo. El Estado lo hace todo. Y la gente, pues que no sabe, que no entiende, no tiene por qué. Ya lo hemos comentado mucho. La gente corriente, pues se atiende a lo que oye, a lo que ve, a lo que la mayoría parece que piensa o que dice. Que a lo mejor no es la mayoría, pero lo difunden. Lo que sí estamos asistiendo es probablemente a un ensayo de cómo con las nuevas tecnologías, internet, la televisión, etcétera, todo esto que ha aparecido, que realmente cuando ha aparecido, si estas tecnologías las llegan a tener los nazis, o las llegan a tener, bueno, las nazis pueden derrotar. Pero llega a tener la Unión Soviética, probablemente existe todavía esa tecnología, como la tienen los chinos. Yo creo que acabo de decirles que se puede hacer todas las cosas ahora, fácilmente. Y yo creo que estamos asistiendo un momento en que la gente debería pensar en cómo controlar las nuevas tecnologías. Es que también se está, yo pienso, que se está jugando un poco con la falta de ganas de luchar por la libertad o por los derechos de cada uno, que tenemos también en Occidente, por no tener problemas. O sea, esto es lo que hay. Y no quiero tener problemas, son unas frases nefastas en nuestro día a día. Y la gente acepta ciertas cosas que no debería aceptar, quizá, pero con eso juegan. Todo esto es toque virus. Toque virus lo decía ya. El peligro de la democracia. El conformismo. Mientras yo tenga mis pequeños placeres, mis pequeñas cosas respuestas, me desentiendo de lo demás. No quiero saber nada. Pueden hacer conmigo lo que quieran. Y eso es lo que ha conseguido el Estado de bienestar. Que la gente tenga un cierto nivel de bienestar, que parece que se está esfumando ahora, por motivos de la pandemia y de la crisis económica, que es una crisis financiera que no está resuelta, ni mucho menos, porque se está esfumando. Pero, mientras yo tenga toda mi vida resuelta, tal como estoy acostumbrada a tenerla, pues a mí que me dejen en paz. Yo no voy a pedir ni libertad, no me considero libre para hacer mis pequeñas cosas. Eso es el tema de toque virus, de la democracia de América, que el que tenga interés, la democracia de América y también el que complementa el otro libro, yo le aconsejaría que lo lea, aunque son dos libros un poco grandes, pero que lo lea. ¿Cuáles son? ¿Puedes repetirlos, por favor? La democracia de América. La democracia de América, que hay varias ediciones por ahí. De ahí le va a haber, no sé cuáles son. Dice que son dos libros. Bueno, no, que son dos partes. Dos partes y cada vez las ediciones son una o la parte primera y otra la parte segunda. Y otras ediciones se incluyen las dos, depende. Yo tengo varias versiones, son hechas de españolas, y vienen así ordenadas a veces de una manera o de otra. Pero yo creo que es eso, que es la democracia, el totalitarismo auténtico, el totalitarismo. El mismo que denunciaba Tocqueville no es el totalitarismo violento de la URSS o de la Alemania nazi o de China o de esos que llamamos totalitarismos. No, es el totalitarismo este suave, que mantiene a la gente, bueno, en un nivel confortable, por lo menos suficientemente confortable. Y entonces que con eso, con tener, suministrarle a pequeños placeres, por ahí está la televisión, transmite el fútbol, retransmite todo, pone películas, en la internet se puede ver a la televisión, también hasta películas pornográficas, de todo tipo. Entonces la gente se entretiene mientras tenga que comer, mientras... Ahora, creo que lo que puede venir, debido a la crisis financiera, más que al que a juicio, es una crisis económica seria. Hay demasiado dinero, se ha emitido demasiado dinero, como hacen siempre los gobiernos socialdemócratas, endeudamiento. Y eso hay que pagarlo. Y eso parece que no... Ah, no, pues, nos reclamamos el macarrote y ya está, no está más la cosa. Es que se paraliza todo. No sé lo que pasará, pero yo creo que eso es lo más peligroso que hay en este momento. Peligroso, aunque no hay mal que por viernes no ven. Y si eso ocurre, pues a lo mejor la gente despierta y se revuelve con todos estos gobiernos. Y además, si lo piensan ustedes bien, los gobiernos actuales, los que mandan hoy en día, generalmente y políticamente, son casi toda una pandemia de imbéciles, son arxistas. Han perdido el sentido de los límites. Macron, decía antes, era un narcisista, reconocido como un narcisista. El nuestro lo digamos. Pero lo que es la Merkel, lo que es todo eso... Por cierto, lo que está ocurriendo... Hay otros problemas como la Merkel. La inmigración musulmana. La inmigración musulmana y la socialdemocracia, que se ha visto ya herida de muerte porque no funcionaba, se ha acogido a todo esto que se llama la ideología woke, etc. Y entonces una de las ciudades es lo de las razas, mezclar las razas, etc. Por lo cual, si impone la importación de migrantes, de cualquier signo, de cualquier sitio, hombre, a nosotros un emigrante hispanoamericano, pues nos da lo mismo. Con tal de que no vengan en la avalancha y sea posible mantenerlos, nos da lo mismo. Pero cualquier, un emigrante europeo, emigrantes europeos, emigrantes de nuestra cultura, no, no tiene gran importancia. Pero la importación de musulmanes, que se puede decir que es importación, como se ha hecho en Alemania, como se está haciendo, se mantiene en Francia, se mantiene todo eso, eso es un crimen contra las naciones. Por eso están en contra de Rusia, en contra de... que Rusia era la única que yo creo que en este momento podría salvar a Europa, de la catástrofe, porque ahí son más sensatos. No sé si hemos hablado, me parece que no, porque como se ha interrumpido la emisión, un discurso muy importante de Putin en los años... perdón, el año pasado, quiere decir. El año pasado, pero debió ser el 20 de diciembre o algo por el estilo, en un club ruso, que no me acuerdo cómo se llama, que aquí se ha reproducido en muy pocos sitios. Lo he visto en dos sitios, nada más. Voy a buscarlo. ¿Perdón? Mientras usted lo dice, lo voy buscando. Lo he visto en la infamaticana, que reproducía parte, y en otro, también en otro internet gallego, otra revista de internet gallego, que se llama Contando Estrelas. Ahí viene, me parece que venía, y también me parece que la tribuna del País Vasco. También venía. Y que es sensacional. Una de las cosas que dice es que ellos, que está asombrado por lo que, no dice la estupidez, pero por lo que está ocurriendo en Occidente. Todo esto de los matrimonios gaite, el ataque a la familia, el ataque a las religiones, el ataque a todo esto, tiene que estar asombrado. Este accidente se está destruyendo a sí mismo. Dice también que, naturalmente, que ellos no se meten con eso, que eso es horrible de hacerlo, si quieren hacerlo estos gobiernos. Pero que están asombrados, y que Rusia no se van a permitir. Les recomiendo a los oyentes de Músqueda, que yo le he visto, extractos, creo recordar, lo vuelvo a decir, en Info Vaticana, Contando Estrelas, que es una revista gallega, de Vigo, entonces que es, y en la tribuna del País Vasco. Cómo se buscan, yo no lo sé, porque me manejo muy mal. Yo veo al día, pero luego ya, cuando veo alguna cosa, pero luego ya buscarlo, eso ya me cuesta mucho. Y no creo que ningún sitio más se haya reproducido eso. ¿Desde diciembre de este año 2021, que acabamos de pasar? No, no, es de hace poco. Pues a las 15 días, o 20 días, o algo por el estilo. En diciembre. Me suena el 20 de diciembre, pero a lo mejor me equivoco. Pues es el 20 de diciembre. Y también en otro, que sale a veces, que también se coge a veces, pero me parece que era lo controlan internet, lo desuran o algo así, que se llama, ahí venía bastante largo, El Espía Digital. El Espía Digital, me parece que también ahí lo leí. Vamos, lo leía en un sitio o dos, y ya no lo volví a leer, pero mi teoría. Es una crítica de lo que hay aquí. Yo lo que veo aquí, al buscar, y también por lo que veo también en el sentir de la gente cuando hablo con ellos sobre el tema de Putin y tal, es que él es el malo de la película. El culpable de todo. ¿Eh? El culpable de todo. Sí, tengo la sensación de que es el chivo expiatorio, que es el culpable de todos los males, y me parece que no hay un análisis en España a nivel de grandes medios que trate de observar la realidad. Aquí nadie es una geopolítica, nadie es bueno ni malo, hay intereses y hay que analizarlos, pero... No, hay intereses y actitudes. Y la actitud de él es clara. En ese sentido, por ejemplo, la religión que está siendo atacada en todas partes, él dice que la religión es fundamental, las religiones. Las religiones en plural, porque sin decir la ortodoxa ni ninguna otra, porque en Rusia hay varias religiones, hay musulmanes, etcétera, la religión, la familia, dice que es fundamental. Es que ese tipo de cosas, yo es donde veo la diferencia, hay gente que todavía cree que Putin es una continuación de la Unión Soviética, porque... No, 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 no. Pero es evidente, por esos puntos que acaba de decir, me parece que son la cosa grande que diferencia el régimen actual o el sistema actual que hay en Rusia con lo que hubo con la Unión Soviética. Sí, que además en ese discurso reconoce todo lo que ocurrió, vamos, no todo eso, pero detalla los campos de concentración, que desgraciadamente ellos, es más, dicen que esto que está ocurriendo aquí ya lo han experimentado ellos, con resultados nefastos que se conoce, lo reconoce. No está tampoco... No quiere ocultar el pasado, sino que lo reconoce tal como fue, y que forma parte de Rusia, es un pasado, que qué le va a hacer, pero que no, y que está en otra línea. No como aquí, que enseguida pues se censura el pasado de tal, de la Italia de Mussolini, o el alemario nazi, los alemanes siguen siendo nazis, alguien dice a veces tonterías. Es que un factor que yo creo que influye mucho es la... Siempre, es la degeneración de las oligarquías que pasa. Siempre la ley de las oligarquías que acaban convirtiéndose en castas, degeneran, se vuelven estúpidas, y los estúpidos están hoy en gran parte del poder. Y que se hacen talla a sí mismos, sin darse cuenta. Está ocurriendo en España. En España, el doctor Sánchez, su política, su actitud es completamente absurda, está a la larga contra sí mismo. No importa decirla, no, pero a la larga está contra sí mismo. A diferencia de lo que ocurre en España, o lo que ocurre, lo que ocurre en Rusia, es que hay una oligarquía que por lo menos es rusa, nacionalista rusa, o que busca un bien por su país, por su nación. Sí, que habrá de todo también, que habrá chorizos, que habrá de todo, pero lo que predomina es gente que quiere a Rusia, quiere que Rusia funcione. Quiere que funcione dentro de que ellos se hagan ricos, por supuesto, y mantengan un estatus dentro de esa oligarquía, y se mantenga ese estatus, pero por lo menos dices, bueno, que funcione su área de influencia económica, que se muevan geopolíticamente buscando sus intereses. Eso es legítimo. Es que, pero es que España, la oligarquía española, ya no defiende los intereses mínimamente... Ni los suyos. Ni los propios, ni nadie. Parece que sus intereses dependan, o sea, que su puesto dependa de alguien ajeno al país, aunque está en contra del país, o que no sé. Sí, lo de España es increíble. El gobierno más estúpido que vieron los siglos. Nunca ha habido gobierno tan... Ha habido gobernantes tontos, etcétera, pero este aquí es en masa. El otro día venía un... Me parece que era Jiménez Losantos, un artículo que venía a decir algo así, que es un gobierno de estúpidos, que se operan contra sí mismos, con todas las tonterías que hacen. La gente lo va aguantando, no tiene... Pero yo creo que la gente está muy muy disgustada ya con este gobierno. Un gobierno que salía con los separatistas para empezar. Es que es increíble. Hombre, que pueda... Que pueda negociar con ellos para evitar que se llegue a mayores. Todo eso sí, pero negociar con ellos es increíble. Yo no me imagino todo lo que hemos vivido en los últimos dos años de la pandemia y tal con un gobierno con... Joder, se hubiera continuado si no hubiera habido la emoción de censura. No sé usted, pero yo no me lo imagino sin que la gente saliera a las calles y herriera todo. Sí. Pero... Es que la transición ha creado la mentalidad de izquierda, pero tampoco de izquierda. No sé... Estructiva, más bien, porque hay izquierda que, bueno, se feria, no. Hay que condenar a toda la izquierda por la izquierda. La izquierda y la derecha dicen siempre unos que opinan una cosa y otros opinan otro. Pero no está esta cosa absurda que hay aquí contra la nación todo, vale todo. Contra las instituciones vale todo, las instituciones ya no funcionan, las están... No sé, es una cosa... Es destructivo nada más. Es destruir. Nada más es destruir. Sí. Sí, al final yo creo que sí, es autodestructivo, un sistema que está de generar totalitarismo. Lo que no sé es cuánta destrucción va a hacer antes de que cambie o antes de que esto... No sé lo que podrá destruir. Ahora mismo han aprobado un decreto por decreto, porque aquí ya todo es decreto. Ah, sí. No leyes nada. Ese decreto... Porque ya hay muchas que no quieren hacer leyes y entonces hacen decretos. un decreto por el cual el gobierno se autoriza a sí mismo a dictar las normas que le dé la gana contra los críticos, contra los que critiquen. Ellos dicen que las fake news y que las mentiras y todo eso. Es decir, parece que van a decretar que a lo mejor por decir esto a nosotros, pues nos aplica la ley. Claro, aquí, mire, este es un correo que envió usted, entre otros, en el envío a mí también, me he copiado a varias personas que a veces envía cosas interesantes hace seis días y dice, parece que nadie se ha enterado del Real Decreto 1150 barra 2021 del 28 de diciembre, el BOE 31 del 12 de 2021, por el que el gobierno se autoriza a sí mismo a dictar todas las medidas que considero oportunas para garantizar la seguridad nacional. Se parece al... Perdón por mi alemán, seguro que usted lo pronuncia mucho mejor. A 10 Westing und Gesetze. La ley de plenos poderes. El 4 de marzo de 1933 por la que se otorgaba a Hitler plenos poderes. Exactamente. Esto me parece muy grave. No, no, es gravísimo y sin embargo yo no he visto que ningún partido se haya hecho eco de esto. No se han enterado o no se han enterado o yo no sé qué porque es gravísima esa ley, ese decreto, que es verdad que lo tienen que convalidar todavía las cortes, ¿de acuerdo? Pero las cortes con los aliados que tiene el señor Sánchez, seguro que la aprueba. Le pedirán más dinero para el dinero y le pedirán concesiones o algo por el estilo y le dirán que sí. Es una cosa increíble que nadie se haya dado cuenta de ello. Por lo menos a mí me lo parece. O yo vivo en todo el mundo. Es que eso me refería también porque con el pasaporte, volviendo un poco a lo del pasaporte QR que parece una de esas medidas que se reservan para hacer todo lo que sea necesario para garantizar la historia nacional, qué éxito se le prevé y, o es más, qué éxito se le está habiendo. Porque a mí me gustaría ver que cuando se implementa alguna medida de este estilo se saquen los resultados de cómo ha estado funcionando. Perdón un momento. Sí. Sí. Es que estamos todavía. Ya, pero voy a tardar un poco. Se ha pasado una cosa. Bueno. Perdón. No se preocupe, terminé hasta seguida. Sí. No, que estábamos diciendo que es absurdo que aquí nadie se mueva, que nadie llegará, ningún periodista, ningún periodista. Yo no he visto que los periodistas se parecen más independientes del gobierno, en Internet, que son las que yo no leo, haya dicho nada y tampoco sé que haya dicho nada en la prensa escrita. Sobre eso, no me refiero al país, me refiero a la BC o al mundo o qué sé yo, a la razón, la vanguardia, a lo mejor, no sé, parece que nadie se ha enterado, nadie ha dicho nada, aunque les han dado la orden a todo el mundo de que no digan nada, para empezar y aplicar el decreto. No lo sé, pero me parece gravísimo. Sí, sí, yo, la deriva que estamos llevando, como le decía, lo del pasaporte para entrar a tomar un pinche de tortilla en un bar o ir al cine o ir al teatro, es decir, estás dejando fuera de forma, de forma positiva estás discriminando, pero al final estás discriminando, aunque sea aún no es positiva, lo estás diciendo negativamente. Sí, sí. Y recuerda esos decretos que también hubo en, hace poco también me compartieron un decreto en la Francia de Vichy, en París, que a los judíos no les permitían ir a los museos, a los, a todos los lugares júbicos, etcétera, salvando las distancias, pues recuerda un poco eso y encima me manda usted esto ya y a mí se me saltan todas las alarmas. Llevamos varios programas anteriores que hemos hablado del totalitarismo muchas veces y tal, porque recibía un tufillo de todo esto que estamos viviendo, realmente un tufillo de totalitarismo, por eso me gustaría y me gusta que estemos analizando este tipo de premisas a nivel jurídico, a nivel filosófico o de proposición, estas proposiciones son correctas, es decir, el peligro que pueda ocasionar a los demás, si los demás están protegidos o supuestamente con estos medicamentos que se están inoculando, no hay ningún peligro para ellos, en teoría. Sí, no, no tiene por qué. Una persona que ha decidido, que eso es otra cosa que me gusta, que me gustaría analizar con usted, es, hay unas premisas, unos mantras que están, que estamos viviendo desde hace muchos años. Uno es, con el tema del aborto, mi cuerpo, mis normas. O sea, es un, y el otro es mi derecho a morir como yo decida y como quiera. ¿No? El aborto y la autonación. El aborto y la autonación. Es decir, por la muerte, con el contexto de la muerte, se han hecho estos dos mantras. Pues, como la muerte forma parte de la vida, mi opinión, esos mantras me sirven a mí también para decir mi cuerpo, mis normas para decidir si quiero no durarme y si quiero morir y si quiero morir o arriesgarme a morir por esta enfermedad, pues, pues es mi vida, es mi muerte. Exactamente. ¿No? Se debía aplicar también. Ahí. pero es que es todo casuística. Las leyes, las leyes, el derecho es siempre general. No es casuístico. El casuístico puede ser, de cierta manera, el derecho penal. Porque va al caso concreto y hay estimentes, agravantes, atenuantes, etcétera. Sí, ahí hay que, precisamente, por humanitarismo, que es una cosa que está muy de moda, pues el derecho penal, pues hay que pensar un poco también en la intención del que ha cometido el delito o su estado de necesidad, incluso, puede ser. Pero aquí, aquí incluso, se ha llegado al caso, lo he visto hace días, bueno, ya se sabía y ya viene de atrás y nadie protesta de que nadie tiene derecho a defenderse de un anciano y me parece que de 79 años o no, no me acuerdo, pero bueno, un señor que estaba en su casa, entra, a ver si me acuerdo bien cómo era, con una de estas tierras que entró en plan agresivo y entonces se defiende y no me acuerdo si fue que con la escopeta le pegó un tiro o algo por el tiro. Pero está en la cárcel y es que los jueces, aunque tengan sentido común, aunque sepan derecho, aunque tengan, no pueden hacer nada porque la ley les prohíbe defenderse. Es el caso de los Ocupas, pero es más grave. A usted, le entra uno Ocupa en casa, a salir usted a hacer la compra o de paseo o lo que sea, se encuentra con uno Ocupa y se queda fuera de casa. Es que la situación en España ha llegado a un punto increíble porque eso no se da hasta ahora que yo sepa en otros países. Ha llegado a un punto increíble, pero a los partidos para mí que no les importa mucho. Están todos relajos el consenso de que hablaba Antonio de la ciudad del jano. El consenso entre ellos se reparte en el botín porque es un botín todos los impuestos estos, cada vez más impuestos, cada vez más impuestos, por cualquier cosa un impuesto. Se ha inventado el cambio climático para poner impuestos. Si pasa lo del COVID verán como aparece ya el cambio climático en masa, pasivo, para subir impuestos, para controlar, etcétera, etcétera. Que además yo creo que tampoco saben a dónde van ellos porque aquí podría ser, hay quien dice que lo que se persigue es establecer una república bolivariana, esas que hay por Hispana América. Pero yo no creo que sea eso tampoco, yo creo que es la pura estupidez que él perdió el sentido común y que como no hay control dentro de los partidos del bajo y no hay control disputan, ¿por qué disputan los partidos? Pues tener unos votos más, unos votos menos para poder ingresar, para poder tener más puestos a disposición de sus bienes. Sí, es una degeneración natural. Es una degeneración total. Pero en cierto modo es natural porque cada vez hay menos control y con un gran potencia más que el poder, ¿no? Que decía también Antonio García Trilijano, tiene potencia, es que no es un poder, es una potencia y no encuentra límite. No encuentra límite. Es una potencia que te despliega por todos cualquier imbécil que está en un ministerio como el que hablábamos hace un momento, el que creo que es de consumo, un ministro de consumo que tiene ya gracia a la cosa, ministro de consumo, después de que trate cómo se llama, las tonterías que dice continuamente. Y además que se traduce o la otra señora la de igualitarista, la de igualdad, que gasta dinero en fomentar políticas de igualdad, que es más que nada darle chiringuitos, crear chiringuitos para los amigos. Es una cosa increíble, lo que pasa en España es que de verdad cuando alguien pueda hacer la historia de España vamos a limitarnos a este gobierno, si acaso al de Zapatero también, que empezó la historia. Por los anteriores, bueno, se puede decir mejor o peor, pero parecía que todavía tenía un cierto sentido común. Esto ya es la falta de sentido común más a su resolución. La base de la política, el político tiene que tener lo primero sentido común. Vergüenza. Perdón. Vergüenza, un poco de vergüenza también. Bueno, pero por lo menos sí, pero mire, el que tiene sentido común, aunque sea un golfo, hace todas las troperías que quiera. Cuando ya ha conseguido lo que quiere, procura parecer bueno y hacer las cosas bien. Bueno, pues esos fueron los primeros que hubo con la transición. Bueno, pues sí, pero todavía había un cierto sentido común. Pero es que era ya el sentido común ha desaparecido. Lo que pasa es que el sentido común era para ocultar lo que tenemos. Bueno, para lo que fuera, pero funcionaba. Funcionaba. Sí, si yo no, si yo soy más crítico todavía que usted de la transición esta dichosa, que no ha sido más que una transición a la monarquía y luego a repartir el poder entre unos cuantos bonitos, pero lo menos eran gente quizá porque venían de otra época, eran gente más educada o más culta. Tenían más decoro, tenían más decoro, más educada, efectivamente, más preparada para los polvos que ahora tenemos estos lodos. Tenían ciertas reservas todavía, cierto pudor, por decirlo así, si hacían trampas y se enriquecían, procuraban que no hay que tener la cuenta. Ahora son más chavales, sí. Son más brutos. Ahora es una parte estética tremenda, completa. Bueno, la estética no existe ya en España, políticamente, me refiero. La ética nunca la hubo y ahora la está. Y la ética, pues yo creo que tampoco. Y todo el mundo, cuando ha sido una tropenía a alguien, a la gente le hace gracia. Sí. Se queda en eso, que es lo más grave, que a los que padecen la tropenía, en el fondo les están haciendo gracia y están deseando, piensan que ¿por qué no habré sido yo el que haya hecho esa tropenía? Es que es una desvalorización total, es una cosa increíble. Claro, esa carga de cultivo yo creo que es lo que trae el verdadero, lo que hace posible el totalitarismo es que la sociedad esté en ese estado. Después de tanto tiempo, sufriéndolo, al final forma parte del paisaje, se normaliza y al final caemos en el nihilismo, ¿no? Que está... Sí, bueno, la política hoy es nihilista. Todo es el aborto, por ejemplo, la eutanasia es el símbolo del nihilismo, una sociedad que se suicida. Porque el aborto... Estamos en peligro de extinción, se habla mucho de las... y de otras cosas, pero es que nuestra demografía nos dice que nos extinguimos. Es que se está extinguiendo la población europea. El padre que está cayendo en todas partes le viene a estar política, pero lo de Europa es trágico y en España es el país que tiene la peor natalidad de toda Europa. En Francia la compensan porque los musulmanes, que plantea otro problema, claro, los musulmanes sí tienen hijos. Por lo visto, según dice la tercera generación, ya se empieza a acomodar, pero mientras van teniendo hijos. Pero en España este ya no... Aparte de que hay otra cosa que impide la natalidad, que no se suele decir, los que critican la falda de natalidad no se dan cuenta de que una de las causas más importantes para estigir la natalidad son los impuestos. Lo han sido siempre. Y en España es el nivel de impuestos que hay. Impuestos contra la familia en todo. Esa es la que más incide a la postre. Entonces, por eso yo conozco familias relativamente jóvenes y hablando con ellos pues dicen sí, es que tenemos un hijo pero es que no podemos tener más. Para mantenernos al nivel de la edad de piedra sí, se puede tener muchos pero hombre, hay que mantenernos al nivel de la época. Y para eso es que no podemos más. Y trabajando marido y mujer. Pero yo creo que esto le gustará bueno, le gustará entre comillas pero lo que ha dicho ha escuchado usted lo que ha hecho Sánchez sobre esto de la baja natalidad y que dentro de unos años sobre el 2050 dice que habrá la mitad de estudiantes entre 3 y 18 años. No, es que lleva ese señor rocaleóico. Bueno, a mí me gusta escucharle porque parece el que está en clase que no es muy bueno en la clase pero le gusta parecer que se entera de las cosas que está escuchando de esas otras personas o de otros países que sí que hacen política y que son los que influyen, ¿no? Entonces, le gusta escucharle porque al escucharle veo por dónde van los tiros en el mundo y vino a decir lo siguiente, la siguiente barbaridad. Dice que esto es una oportunidad para sin subir los impuestos ni el gasto del Estado tener por cada alumno el doble de asignación para su educación. Entonces, ¿qué tipo de educación? ¿Educación sexual? No, no, en general. La educación desde los 3 años... Es lo que quieren. Esta educación que han hecho ahora va por ahí para que todo el mundo sea LGTB o algo por el estilo. Incluso las universidades... Viene a decir algo así que no sé si lo encuentro y se lo pondré en el vídeo. Pero es que dices que esto, o sea, que esta catástrofe demográfica que estamos viviendo él la defienda como diciendo no, si es una oportunidad, si es que vamos a poder darle el doble de dinero a cada alumno porque, claro, va a haber la mitad en la clase, va a haber la mitad en la clase en las universidades, en todos los sitios. Mire, de ese señor, por eso, es por lo que le digo que yo cuando las pocas veces que veo la televisión, que las veces vienen las revistas, también hay una declaración de él y lo paso por alto, la revista de Internet, porque es un estúpido completo. Ya, pero es que eso me da que pensar que lo que él escucha cuando él va a los foros o va a las reuniones internacionales, este es el tipo de discurso, porque a ese hombre no se le ocurre nada. Yo no creo que tenga sus propias ideas, simplemente él repite por dónde van las tendencias y es un argumentario que a lo mejor le habrá dicho algún asesor y el tío lo suelta, se queda tan ancho. Es que puede decir una cosa y la contraria y le da igual. Entonces, él no sabe lo que dice. No, exacto, pero lo que dice muchas veces se lo ha apuntado a alguien. Claro, sí que es interesante por ver cuál es la tendencia, porque como usted ha dicho, hay algunos psicópatas en el mundo que están gobernando la mayoría de países occidentales y Sánchez es uno de ellos, pero está, como hemos dicho Macron, está el presidente de Canadá, estamos viendo presidentes en muchos países que... El propio Biden en Norteamérica, que además está hecho, además, el panorama del mundo occidental, porque los gobernantes de otros países, de los países occidentales o atrasados o lo que se diga, desde el mundo eso, tienen conjuntos o más sensatos. Eso también quería comentar, porque a nivel de la Europa del Este es curioso... Son mucho más sensatos. Son los países que menos se han inoculado de estos medicamentos, Hungría, Rumanía, el otro es... Sí, Polonia, pero... Serbia, bueno, estos tipos de países de la antigua órbita de la Unión Soviética que son de religión ortodoxa, salvo Polonia, pero los que han sufrido la Unión Soviética o todo ese talón de acero, que digamos que le ven un poco las relevas al lobo de lo que usted dice que es la Unión Europea, que es el sustituto natural, digamos, de la antigua Unión Soviética. Y también mantienen unos valores cristianos que son los principios de nuestra civilización. también. Entonces, no sé si eso tiene que ver con que están afrontando esta situación de manera muy diferente. Claro, es que la civilización europea, con todos los defectos que se quiera, el colonialismo, todo lo que quieran decir, es la más histórica y la más progresiva de todas. Y la civilización europea es fundamentalmente cristiana, porque las civilizaciones dependen todas de la religión, la que sea. La China, ahora mismo, depende de Confucio. De esta manera. La India depende de la parte que se trate, depende del Islam o depende del Buda, depende de todo eso. Pero aquí no se trata de echar por la borda del cristianismo, porque se le han tocado unos cuantos que quieren destruir la civilización europea, que es la más progresiva de todas. Si no fuera por la civilización europea, no estaríamos nosotros hablando aquí. Porque la técnica es la técnica europea y la ciencia es la ciencia europea. Que luego está en todas partes, en Norteamérica, etcétera, pero son europeos. ¿Y eso por qué? Porque Europa, el cristianismo, rompe con la época mítica, rompe con el mito, es una religión de la libertad, la verdad, es una religión de la libertad, y entonces no cree en el destino ni cree en las fuerzas de la naturaleza, sino que el hombre es también un creador como Dios, pero menos. No puede crear de la nada, pero que puede crear también. Y entonces, de ahí, que sea la más progresiva, la que más ha avanzado, y hasta la que ha globalizado la Tierra. Gracias a los cimientos, y no se dan cuenta, y todos estos gobiernos parecen que quieren volver otra vez al pleistoceno, yo qué sé. El otro país que no me salía, que no le he dicho, es Rumanía. Yo es que tengo conocidos tanto en Rumanía como en Bulgaria, por ejemplo, y me llama la atención que esa diferenciación que todavía hay allí entre la religión, el Estado, lo que es la ciencia, lo que es... Cada cosa está en su sitio, digamos, tiene su lugar, su sociedad, pero no el Estado lo ha absorbido todo. Porque como ocurre aquí, aquí se ha creado un dogma de fe con este nuevo cientificismo. El Estado es Dios. Y la gente ya no lo discrega. El Estado es Dios y sus portavoz son los gobiernos. Exacto. Los doctores son los gobiernos. Exacto. Y yo no entro si están equivocados o si están correctos, pero me llama la atención, me llama la atención ese porcentaje de gente que ha decidido libremente y ha tenido más esa posibilidad de elegir libremente, que también me llama la atención, porque no se han sentido tan coaccionados por su gobierno o porque hay una sociedad civil que todavía tiene esos valores y el gobernante no puede ir contra su pueblo. Pero si el pueblo está maduro, como estaba diciendo, en ese nihilismo o en esos disvalores o esa pérdida de valores, es más fácil pastorearlo. Claro. La voluntad de poder. Y si todo eso está en Nietzsche. La voluntad de poder de Nietzsche que anuncia el nihilismo, él lo anunciaba para 200 años. Él pensaba solo en Europa. Y para 200 años. Ya ha pasado más de 100 años de los que él decía. Poco a poco el nihilismo se ha ido apoderando. La gente no cree en nada. La gente es nada más de inmediato. Fíjense que vivimos en el mundo de la prisa. Todo el mundo tiene prisa. Si se da cuenta. No hay reflexión. Piénsenlo. Todo el mundo tiene prisa. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo acelerado. Esto que se llama progresismo. De que hay que cambiar todo lo nuevo lo mejor, etc. No vale nada lo de ayer. Es lo que vale lo de hoy. La última ocurrencia, etc. Eso es el nihilismo. Se vive en la nada. Porque el que vive no vive en la nada pues vive anclado en algo. Y ese algo pues lo conserva para estar anclado en ello. Pero la cultura es hoy de ese tipo. Nihilista es la que se difunde. La que se difunde en los planes de enseñanza. Fíjense que es muy importante en el caso de España que cada gobierno ha hecho su ley de educación. Siempre algunas para mejorar la anterior. Bueno, pueden haber corregido alguna cosa pero siempre a peor. Ahora tenemos la ley de esta señora la señora Celada que ya eso es el nihilismo puro. Sí, sí. Bueno, en España la dinámica es que unos transgreden lo que estaba establecido y otros lo normalizan y lo digamos que lo afianzan. Claro, esto es una consecuencia también de lo que dijo el presidente Suárez hay que hacer legal lo que está en la calle. Hay que ser también tener falta de sentido para decir eso hay que hacer legal lo que está en la calle. Lo legal no tiene nada que ver con esto y bueno, de los polvos vienen los lodos. Sí, a eso me refería antes, sí. No, pero los polvos vienen los lodos. Si te das cuenta pues esto, esto, esto y llega un momento en que ha cambiado todo. Sí. Y es lo que está ocurriendo pero lo de España pero de verdad que lo de España es increíble y cuando un alemán o cuando un francés o un inglés se da cuenta de lo que está ocurriendo en España porque muchas de ellas volvieron turistas o no turistas pero gente que se da cuenta se echa los manos en la cabeza pero ¿cómo puede ser esto? Ya, sin embargo, a mí me llama la atención que países más civilizados a nivel político que nosotros están implementando medidas muy totalitarias. Sí, porque eso es general. Pero, no, pero ahora en este contexto es verdad que antes a lo mejor no tanto pero España a lo mejor si en este contexto ya lo tenía y el acelerón sí ha sido no, aquí el totalitarismo se ha metido se ha metido con la instauración con la restauración re-instauración se ha metido ya con ello fíjense que la constitución en el preámbulo no me acuerdo si es la norma quinta no me acuerdo la frase se dice que la idea es ir hacia la democracia avanzada esa es la clave buscar la democracia avanzada que es una asíntota que no es una tontería democracia avanzada que debe estar copiado de un paraguayo del partido comunista paraguayo uruguayo perdón no me acuerdo ahora como se llamaba que que corrigió un libro de de Lenin un libro que hizo sobre no me acuerdo nada bien lo tengo escrito por algún sitio pero no me acuerdo nada bien bueno debe venir la idea avanzar 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 y lo anterior fuera 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 estoy leyéndolo en el preámbulo dice promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de la vida establecer una sociedad democrática avanzada exacto y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra bueno los pueblos de la tierra sobra ahí porque la constitución es para España pero todas esas cosas la democracia avanzada es lo que me llama a mí la atención esa frase que me puse a averiguar de dónde salía esa frase y descubrí que creo que la utilizó también que no me acuerdo también el presidente del partido comunista francés pero fue sobre todo debía estar tomada de un uruguayo de este uruguayo que no me acuerdo cómo se llama Rodney Rodney me parece Rodney o Rodney no sé cuánto Rodney bueno pues eso es avanzar 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 y eso tiene que ver que es por otra parte una idea corriente todo el desarrollo el crecimiento todo esto tiene que ver con eso la democracia avanzada que es una marcha hacia no sé tal vez dónde es la utopía parte de esto que estamos hablando es que es puramente utópico es una frecuencia de la utopía el pensamiento utópico que se ha impuesto que toda ideología tiene un componente siempre utópico porque tiene el bienestar cuando sea una Europa sovietizada pues eso sigue marchando hacia la utopía como los rusos llevan hacia la utopía los planes quinquenales uno cuantos años quinquenales uno era mejor que el otro mentira todo pero pero si se fija el Banco Central Europeo también hace sus planes quinquenales igual la Unión Europea hace sus planes quinquenales todos pero estamos pasando como también en su momento la Unión Soviética de la utopía en los en los en los en los en los actos fundacionales ¿no? en las hemos pasado a la distopía estamos pasando a la distopía y la distopía total yo a veces recomiendo como como hablo con alguien tal recomiendo como libro de teoría del Estado o de la política recomiendo a Orwell y a Huxley y a Bradbury son las utopías esas que hay es lo que hay en la política no hay aparte de Orwell y Huxley ¿cuál es el tercero que ha comentado? Bradbury 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 y también hay otro que es interesante que es un un ruso Samyatin 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 A M I T I N Samyatin estamos en una distopía porque yo es que insisto con esto a mí lo del código cuando estaban ya hablando de que iban a sacar un pasaporte para para viajar o para ir a cualquier lado o hacer cosas que antes podías hacer sin necesidad de ese pasaporte y basta que se le ocurra un chupatitas un ministro a un director general de estos estúpidos que a lo mejor es que a lo mejor es con buena intención para hacer el bien Hay la frase esa que me parece que he citado alguna vez que ha tenido mucho éxito de hacer el gobierno lo que tiene que hacer es proteger a las personas de sí mismas de Gunnar Misdahl que era un que era un economista sueco Sí yo creo que lo ha comentado alguna vez Lo hemos comentado alguna vez bueno hay gente que incluso con la mejor intención pues quiere proteger a las personas de sí mismas y prohíbe cosas o hace cosas o manda cosas o manda a hacer cosas que son todavía Sí, pero fíjese fíjese en el fondo o sea, es que se puede sacar mucha punta a esto del pasaporte porque en primer lugar le llaman Green Pass en muchos sitios Green Pass ¿Por qué? Como la como la organización esa que hay y la ONG Como Green Peace ¿no? Parecido pero es Green Pass ¿no? de pasaporte Ah, Pass Green Pass Sí pero aporte verde Green es verde verde como ¿por qué? porque estamos con el cambio climático la lucha contra la patria Bien Son muchos Después el Papa nuestro Papa Francisco ha hablado que bueno que esto es súper necesario y que es un deber moral La Iglesia es otro problema pero como decía don Antonio un derecho como es el derecho a inocularse como puede decidir inocularse no puede ser al mismo tiempo un deber No, no, no pero un referente que debería ser fuera del Estado debería ser el Vaticano en este sentido está alineado totalmente con todo este sistema y parece incluso yo a veces le llamo a esto del Green Pass o el pasaporte QR el código le llamo como una indulgencia papal para poder contagiar o para poder hacer cosas si luego te pasa algo o le pasa algo a tu compañero y se ha contagiado y tú te has contagiado tú ya has hecho lo que tenías que hacer claro tú ya has hecho lo que tenías que hacer si luego te contagias pues mala suerte ¿no? pero tú ya tienes una indulgencia papal tú ya tienes una bula papal y puedes decirle a la gente yo estoy libre de culpa sí, sí no es que me suena todo eso así sí, sí es que todo me parece casual todo eso pero bueno es un desconcierto el que hay tremendo y la iglesia por ejemplo ya que ha sacado el papa en este momento está corriendo un riesgo pero que no ha ocurrido nunca que es tres sigmas a la vez por una parte lo que él llama rígido que la gente empieza a estar irritada los católicos también en los protestantes empieza a ocurrir lo mismo entre ellos luego los que llama flexibles por otra parte otra iglesia lo del cino lo alemán y todo eso y por otra parte la iglesia de la climatología que será la suya serían tres sigmas si es que es un desconcierto es un problema intelectual muy serio por eso yo no sé reducir la estupidez la desaparición del sentido común no lo sé pero es muy serio lo que está ocurriendo porque es un desconcierto total que quizá también la tecnología tiene mucho que ver ha acudido muchos cambios muchas cosas eso también desconcierta a la gente vuelvo a decir esto mismo que estemos hablando aquí nosotros ahora hace 25 años no era impensable ni volver a la televisión ya pero quietos todos y calladitos para poderlo escuchar pero esto mismo la tecnología no lo sé es una época de desconcierto en que yo creo que la única receta es recuperar el sentido común el sentido común se atiene a lo que a lo que es serio lo que es sólido ese sentido común es el que yo le veo esto he visto a un familiar lejano a un familiar lejano que a un familiar lejano que es gallego por otra parte que tiene pareja que es vulgara este verano tuve la oportunidad de charlar con ellos una una conversación muy agradable tuvimos y yo a esta mujer le veía mucho sentido común no es una persona no era una persona con grandes estudios pero se la veía con mucho sentido común sí como era la gente antes y esto le chirriaba hay otra chica que conozco de aquí de donde yo vivo también por donde yo vivo hay mucha gente de Rumanía y les vea mucho sentido común afrontando estas cosas sí, sí porque ha tenido que referirse con sentido común y a veces no implica ser una persona con un nivel intelectual alto o un nivel de estudios alto sí, sí, sí implica tener los pies en la tierra sí, sí, sí por donde hay que empezar si no es el sentido común si lo decía Aristóteles todo saber empieza por el sentido común pero el sentido común que hay que depurarlo etcétera pero ya es pero empieza por el sentido común nada nada la ideología woke que se está difundiendo por todas partes sí eso ya es puro non-sel como dicen los hombres ya hay el sentido común ya no no tiene nada que ver ahora ha parecido no sé si lo han visto o se han enterado yo lo digo porque yo me enteré el otro día todavía me trae el ecosesualismo ¿el eco qué? ecosesualismo ecosesualismo ecosesualidad o ecosesualismo que consiste en que se puede amar a las plantas a las flores a todo eso sobre todo a los árboles parece que es con lo que tiene más éxito con los que enamoran más y que por lo visto porque eso puede ser una ocurrencia de alguien para ganarse la vida para llamar la atención no sé pero no parece que está fantástico difundido ya en Hispanoamérica perdón en Hispanoamérica no ahí son demasiado brutos todavía para tragarse las cosas en Hispanoamérica en Hispanoamérica y efectivamente no se refería al ecosesualismo no se refería no me acuerdo yo solo veo por encima no me acuerdo bien no me dijo mucho pero es así es que ya es el colmo que se pueda llegar a eso puede ser que haya una normal un caso aderrante no sé un loco vaya bueno eso puede ser siempre puede haber pero no es que yo creo que yo creo que para poder implementar normas así como se están implementando primero hay que destruir esos valores y hay que hay que conseguir esto ¿no? de de porque porque yo bueno usted lo puede desarrollar muy bien y explicarlo muy bien ¿no? de donde las leyes o las normas surgen primero de de una sociedad con unos principios y con unos valores sí pero el derecho está destruido ya pero ese sería el orden lógico ¿no? del sentido común para para que la para que la costumbre se haga norma etcétera un principio fundamental del derecho es la ignorancia del derecho no excluye su cumplimiento porque presupone que todo el mundo tiene sentido común porque el derecho es sentido común en gran parte la cosa ya los problemas jurídicos es el mismo pero es sentido común y hoy ¿quién conoce todas las leyes decretos todos estos decretos que hace el señor Sánchez y todo eso ¿quién conoce? no pues toda la gente pues seguro que todo el mundo estamos cometiendo y fingiendo doscientos mil sí porque además son normas contradictorias entre sí aparte de que se puede contradecir por si salen chupatitas que se le ocurre o al preboste que está allí y se le ocurre dictar esta norma pero eso también es posible precisamente porque no hay no hay un pozo en la sociedad ¿no? de que se ha perdido el sentido del derecho pero fue el abuso de la legislación tantas leyes tanta legislación hace que la gente pierda ya el grupo pero incluso en lugares donde sí que formalmente podían tener un sistema de separación de poderes de representación política de libertad previa política y de dotarse a sí mismos de su propia normativa se están aceptando se están aceptando normas normas bastante cuestionables y que incluso rompen con su sistema jurídico y eso la gente lo está aceptando claro porque la gente que va a hacer pues a lo mejor va a sacar la televisión pues está bien como lo dice el gobierno y el gobierno es mío o yo que sé no sé me perdona un momento por favor sí sí por supuesto pues nada Dalmacio si quiere vamos recapitulando un poco para cerrar el programa de hoy que creo que hemos tocado bastantes temas muy interesantes todos un poco en el contexto de este este totalitarismo que se nos viene o estamos en él o no sé cómo decirlo pero a nivel no solo en España pero parece que también hemos hablado empezado con Macron no no entonces acabo de ver un vídeo de un ministro canadiense es loco también no descarta que haya cuartas quintas sextas dosis porque el pasaporte este que hemos hablado pues se tiene que ir avanzando lógicamente porque te desactualizas o sea si no te lo actualizas es como si no tuvieran nada claro es bastante dependerá del negocio de que querrán ganar más dinero o alguien o algo así es lo único que se me ocurre es que no vamos que no descartan que saquen ahora una nueva unos nuevos medicamentos para inocularse para la más segura por ejemplo para la variante esta Omicron pero que digo yo que cuando lleguen ya estaremos en otra siempre la sensación de que vamos a ir siempre por detrás lo peor es que ya la han cogido el tranquillo y entonces ahora a lo mejor inventan una vacuna contra el cáncer por ejemplo o contra la tuberculosis o contra la parálisis cualquier cosa que entonces todos los años se ha controlado y que la gente se lo ponga y venga a mostrar dinero quien sea aunque no funcione pero pero tú burocráticamente eres considerado sano y como te decía como le decía antes tienes la indulgencia papal indulgencia plenaria exacto y ya estás libre de culpa pero pero no puedes tirar la no debes tirar el negocio por el negocio todos los estados son hoy yo no quiero decir que repito yo no me meto si lo del COVID es verdad o es mentira o hay que decir que es mentira no me meto en eso la gripe ha habido siempre la gripe ha desaparecido y ha aparecido eso bueno hay cosas de sentido común que me parece que lo hacen sospechoso todo esto pero como mínimo se ha exagerado yo creo pero no lo descarto ni nada de eso pero visto lo que ha ocurrido pues eso es que el negocio se impone y vamos a fabricar otra cosa por ahí para el cáncer para yo que sé o nos invitamos otra enfermedad y sigue el recogio el único criterio moral de la moralidad es la ganancia ganancia económica se trata de imponer hay mucha gente apunturadamente que conserve el sentido común y políticamente si tú tienes una situación de excepcionalidad que te permite saltarte la ley pues vas a seguir creando estas situaciones de excepcionalidad claro porque la gente ha aceptado normas totalitarias porque se supone que estamos en una emergencia y en una situación de excepcionalidad pues entonces es cuestión de que haya más cada cierto tiempo haya una situación de excepcionalidad y de emergencia ya verá usted lo que va a venir con el cambio climático no solo los impuestos sino también prohibiciones y cosas por el sistema este tema desde nuestro punto de vista era el tema filosófico político jurídico pero este tema es poliédrico y necesita pues también un análisis con científicos con gente que sepa de que conozca eso bien de para de un equipo multidisciplinar que pueda meterle el diente porque es complejo yo a veces me despierto y no no me puedo creer lo que estamos viviendo pero es así estamos en en una situación que yo creo que va a pasar a la historia de 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 histeria eso también creo que mucho creo que lo peor la consecuencia puede ser que ya está ocurriendo problemas psicológicos sí, sí eso puede ocurrir eso puede ser otra secuela que entonces a lo mejor se inventan alguna cosa para curarlo también yo que sé no sé es una yo creo que el mundo se ha puesto estúpido porque además no sé bueno todo esto que quiere exterminar la población hay gente que quiere exterminar la población el programa ese que refería probablemente a lo que dijo usted antes del doctor Sánchez que repitió que quiere exterminar a la gente pero entonces se les acaba el negocio lo que pasa es que piensan a corto plazo a lo mejor mientras cuando yo me muera pues ya veremos no sé bueno como hay tantas cosas que ya pueden hacer máquinas ya bueno sí sucesión por las máquinas pensarán que entonces venden máquinas bueno de todas maneras no hay que creer conspiraciones así de ese tipo tal sino que cada uno va a lo suyo y saca lo que puede está claro la tendencia ahora ha interesado que por los avatares de la historia pues se ha dado esta circunstancia de que mucha gente pues ha visto un interés político económico estratégico y ha empujado hacia este paradigma esto no no tiene por qué nadie haberlo forzado no y la gente sube poco a poco sigue surgiendo por sí mismo pero parece que es un hecho y que les ha cogido el gusto como usted dice y cuanto más lo alarguen pues y como lo pueden hacer impunemente los que lo hagan como ven que no tiene consecuencias lo que pasa es que si seguimos con una población en la que no quiere tener problemas ni quiere enfrentarse ni luchar por sus y asustada que también esto tiene mucho que ver que han metido mucho miedo a la gente la gente el sentido común yo creo que es el único remedio el sentido común revitalizarlo no sé cómo pero el sentido común es la única defensa que hay frente a todo eso muy bien bueno nos vemos la semana que viene de acuerdo muchas gracias como siempre por su por su tiempo y a ustedes por escucharnos espero que os haya gustado encantado y a su disposición y que lo pasen bien y cuídense de lo micro muy bien adiós buenas noches a todos chau chau Gracias por ver el video.